¿Quieres una experiencia cinematográfica emocionante y única? Entonces no te puedes perder el Spaghetti Western, con sus personajes antihéroes, tiroteos emocionantes y una estética visual rompedora. Estas películas son una oportunidad para ver algo diferente. Y en este vídeo vas a descubrir por qué deberías darles una oportunidad. El Spaghetti Western es un subgénero del Western y es uno de los más icónicos y memorables de la historia del cine. Estas películas, que surgieron en la década de los 60, son conocidas por una estética distinta, unos personajes brutales y emocionantes, unas bandas sonoras legendarias y un contenido crítico y social relevante. En primer lugar, la estética distintiva de estas películas es uno de sus mayores atractivos. Suelen presentar paisajes desérticos, pueblos polvorientos y personajes vestidos con ropas andrajosas. El estilo visual del Spaghetti Western se caracteriza por el uso de primeros planos, con zoom exagerados, con silencios prolongados y contrastes dramáticos entre luz y sombra. Todos estos detalles han influenciado a muchos cineastas a lo largo de los años. Además de su estilo visual, las películas del Spaghetti Western también son conocidas por sus personajes icónicos y emocionantes. Desde Killing Eastwood como el hombre sin nombre en la trilogía del dólar, hasta Frank Conero como Django. Y cómo no, Lee Van Cleef como uno de los más malvados en el bueno, el feo y el malo. Acabando todos como los personajes más memorables de la historia del cine. Personajes que suelen ser antihéroes solitarios, que se enfrentan a desafíos desproporcionados en un mundo violento y peligroso como es el salvaje oeste. Además, estos personajes, aunque a menudo tienen falta de moralidad, nos atrapan por su valentía, inteligencia y habilidades con las armas. Otro aspecto importante del Spaghetti Western es su música. Compositores como Ennio Morricone o Luis Bacalop crearon bandas sonoras que se han convertido en algunas de las más famosas de la historia del cine. Desde la icónica música del bueno, el feo y el malo, hasta la canción principal de Django. Bandas sonoras que han influenciado a muchos músicos y han sido versionadas en infinidad de ocasiones. Estas bandas sonoras contribuyeron en gran medida a la atmósfera y el tono en el que se desarrollaban las historias. Y no nos podemos olvidar de los grandes directores que participaron en este subgénero contribuyendo con sus obras. Y principalmente señalar a Sergio Leone, que realzó el subgénero a su máxima expresión. El Spaghetti Western también es importante desde su perspectiva cultural. Estas películas a menudo presentaban críticas sociales y políticas y abordaban temas como la violencia, la injusticia y la corrupción. Y aunque a menudo se les ha criticado por su brutalidad y falta de tacto, el Spaghetti Western nos ayuda a comprender la historia del cine y su influencia en el cine mundial. Ya sabes, si estás buscando películas emocionantes y llenas de acción, las del Spaghetti Western son una excelente opción. Están llenas de peleas, duelos y otros enfrentamientos emocionantes. Además de que a menudo nos presenta giros sorprendentes que te dejarán con la boca abierta. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre el Spaghetti Western y el Western en general. ¡Gracias!